Tata Por favor necesito ver este video Nooooooo Ha pasado ya, enfoca, enfoca lo pillas Es una foca, enfoca 15 de septiembre y estamos a 1 de septiembre Dios que nostalgia Mira vamos a ver Nooooooo Vale a ver, osea ha pasado como literalmente Un año desde que hice este video No se porque, osea es como una especie de Flashback como que este video ya lo he hecho Y obviamente este video ya lo he hecho Pero fue hace un año, osea tengo la excusa de que ahora mismo estamos en otra ubicación Totalmente distinta Vale, referente al evento ya sabéis, bueno ya habéis visto Prácticamente lo que viene a ser Que bueno, música de fondo Osea me siento especial Hemos cambiado prácticamente Todo el entorno, osea prácticamente ¿Cuántas veces te voy a decir prácticamente por video? Prácticamente muchas Es que solo me vuelvo para casa ya Vale, hemos vuelto ahora mismo al espacio A mi hábitat Porque después hace demasiado sol Y el color blanquecino este que estoy manteniendo todavía Hay que mantenerlo, osea es bueno Un color blanquecino que pega a Joulet con el cuarto A pesar no se puede mirar No, así está a punto Baisaturio Ya has estado a punto de enseñarla, que si Has estado a punto por eso, ves esta tu etiqueta Por favor, he dicho en lo que va de video 3 veces prácticamente Prácticamente no vuelva a salir en todo el video Si salen me das una collega Las palabras que acaban por mente no las puedo decir Menos chorizo que acaba por cuerda Me voy Después de todos los viajes que está haciendo Ya sabéis que está en Los Angeles, en Hawaii, en Texas, en mi casa En la tuya no Pero he estado en un montón de sitios He comido mil y una cosas Por lo menos, más o menos, lo he estado intentando mantener Igualmente la rutina también la he estado Las palabras más rápidas que yo, osea para que veáis Lo desequilibrado y el desentrenamiento que he tenido ahora mismo Que mis palabras más rápidas que yo Estoy en la auténtica set Ahora mismo vamos a bajar a lo que es el actual gimnasio Para que veáis la diferencia entre aquel video Y el video de ahora Vais a flipar con el cambio de gimnasios que hemos tenido ahora mismo Y vais a ver ahora mismo el mix que tenemos en este gimnasio En nuestra casa, muy top Vamos a bajar a la planta abajo Os cuento, hacemos así Tú eres la primera que lo vas a ver, eh Una, dos y dos Oh fuck, no puede ser Esto no es el gimnasio, ¿no? ¿Qué te pasa en el brazo? No, 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 osea tranquilo, nos vamos No nos vas a golpear, ¿no? ¿Satu? ¡Pues vete! ¡Satu! ¡No, no, 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 no! ¿Virus? No ¿Virus? No ¿Se ha ido ya a tarifa? ¿Se ha ido? Vale, me veía escondido aquí el resto de los días Vale, detrás de esa puerta hay un pasillo Y detrás de ese pasillo está nuestro actual gimnasio Que vais a flipar demasiado, osea Es que creo que no soy consciente de lo que vais a ver ahora mismo Es lo más tocho que he tenido en todos los gimnasios que he visitado Y bueno, no es ready Vale, vamos a pasar Vais a flipar, osea creo que nunca la habéis visto Dios, es que es muy tocho Es muy tocho Demasiado tocho No, vamos a pasar ya El cuadro de luces Mira, Gym Tenemos hasta un cuadro de luces que se llama Boom Gym Vais a flipar Bienvenidos seáis a nuestro nuevo templo No funciona porque no funciona eso Quieto ¿Qué has hecho? No sé Este es nuestro actual gimnasio Os voy a hacer ahora mismo un room tour Tenemos tres bandas elásticas Es realmente tocho Con esta goma Nos vamos a poner más fuerte que el Pineda Luego tenemos también Una goma La misma goma que tenía Es la misma goma que he traído aquí Luego tenemos un blitz de banca mitológico Aquí se forjó el mismísimo Leonidas No es broma que yo no entro tan bien Osea mirad el espacio que tengo Para intentar hacer algo Mirad, osea mi cuerpo No es broma que aquí va a ser horas de gimnasio a muerte Y el mancornero Que es dos pesas de un kilo Y dos de diez Y poco más Lamentable Y también tenemos una maceta En plan, pues si nos apetece ¿Sabes lo que es eso? ¿El qué? Es mi altavoz del móvil Ah, es tu altavoz del móvil ¿Esto se ha convertido en un altavoz? Ah, espérate, espérate Es que tenemos una cosa más Tenemos un auténtico ¿Cómo se llama esto? Palo de metal Que nos va a ayudar a hacer dominadas Es que por lo menos, oye Al menos es algo Yo creo que dentro de lo que cabe Este gimnasio nos va a ayudar a hacer Pres de banca Sentadillas Dominadas Pres militar Y todo lo que viene a ser ejercicios compuestos Incluso, mira, tenemos una barra ahí ¿La barra dónde? Ah, es que está escondida No es muy mal Yo la vi a las dos semanas de mudarnos Y dije, ostras, aquí hay una barra Y no me había enterado Es que es duro Es demasiado duro Vale, os voy a enseñar mi actual estado físico Que es de lo que va el vídeo Es nuestra actual gimnasio Con mi actual estado físico Y mi actual estado físico Que dentro de lo que cabe No está mal Yo creo que más o menos me he estado cuidando Con la pizza de tres quesos de ayer El resto me he cuidado bien Vale, os voy a enseñar ahora mismo Es este de aquí O sea, haciendo fuerza a muerte Realmente no entrené aquí Entrenamos en caldea Que es lo que me está ayudando a intentar mantenerlo Y mira, os voy a enseñar un hueco Si le das a esto así y giras Mira, esto es Fançois Oye, dentro de lo que cabe Aquí vais a aprender incluso habrá Fançois Mira, y si giras a la izquierda Y esta es la famosa piscina Por la que el auténtico poseidón Se entrenó Hizo aquí unos largos, unos cortos Y unos diagonales brutales Es como demasiado tentador No me te apetece A ver, está más friado Dios, está helada No, 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 no Está helada Y ahí tenemos los churros Es que es francés O sea, obviamente hay que... Tenemos ahí los churros Con lo que vamos a hacer Un combate épico Si queréis en este vídeo Que lo petemos Porque obviamente El motivo por el que estoy subiendo este vídeo Es si os mola Que de verdad Subiese contenido en fiendes Como hacíamos en el trailer Y por qué vosotros vais a decir Con mi rutina Ya que no se que suba Si queréis que os suba Mi actual dieta Porque es la misma dieta que he subido siempre Con mi actual rutina Que es la misma rutina de siempre Con lo cual os lo dejaré En el canal tenéis esos vídeos Son por aquí Pero si por lo menos tenemos Como otras vistas Es como bonito En plan de chill, ¿no? En plan audio, guau ¿Verdad nos molaría? Que subiese un vídeo Recordad lo viejos tiempos con Alae Reventarlo Porque estoy seguro Que si todos dejáis un comentario De que vuelva Alae al canal Alae se viene aquí Obviamente Bueno, espero Alae que se te ocurra algo Y que vengas por aquí Pero me fliparía que lo reventases Porque me fliparía Hacer un reto con Alae Porque el año pasado lo hicimos Y aquí tenemos una señora piscina Dejadnos el reto por los comentarios Y si está mega apoyado Y convencéis a Alae de que venga Fuerza explosiva Volverá por el canal Vale, por mi ausencia del fitness Yo siento mucho a los amantes del fitness Que lleve tanto tiempo Sin subir algo relacionado como esto Así que me da miedo Está muy friando el problema Vale Y así está malísima Si os molaría verlo Pues dejadlo en los comentarios Nos vemos en la próxima Bienvenidos seáis al Centro Wellness de Vaivirus Resort familiar por excelencia En el mar Andorrano Podrás disfrutar de nuestra ducha de sensaciones Te ofrecemos una amplia variedad de actividades exclusivas diarias Surtido variadísimo de mancuernas Además de la última maquinaria en musculación y fitness No lo dudes más Y reserva ya tus vacaciones al mejor T Webinar Cuidó